¡Suscríbete al canal! ¿La verdad? Por favor. Me asustaste al abrirte. Y ese beso, debo decir que fue un buen beso mejor que el primero. No quise asustarte. Yo no analizo en exceso. Solo actúo impulsivamente y luego me asusto tras los hechos. ¿Sigues asustada? No. Estoy bien. Quiero esto. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero estar aquí contigo. Imaginar que el mundo afuera no existe. Pero el mundo afuera sí existe. Tengo noticias de Fitz. Necesitan ayuda. El avión está listo para salir. Hay que decirle a Koenig. Ya le dije. Fue a abrir las puertas del hangar. Esto es urgente. Tengo que tomar un par de cosas. Oye. Tenemos que salir ahora. Claro que sí. Dime por dónde. ¿Dónde está el autobús? ¿Y dónde está el equipo? No lo sé. No lo sé. Es tan hermoso. ¿Entonces vamos a Portland? ¿Fitz cree que el rayo de plasma 084 que encontramos en Perú podría servir? Espera. ¿No lanzamos eso al sol? Sí, pero Fitz tiene las especificaciones. En el disco duro. Ajá. ¿Entonces quieres pedirme que lo descifre? El equipo sí. Y como está vinculado a coordenadas específicas, agente Sky, está a cargo. ¿A dónde iremos? Guadalajara. ¿Qué quieres decir? ¡Gracias!